Hola a todos jóvenes, estamos muy contentos el día de hoy de estar en este lugar tan especial con el arquitecto Bosco Gutiérrez, su hijo Lázaro. Arquitectos de Bosco, arquitectos, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. A ustedes por venir, bienvenidos. Estamos encantados porque si bien no hemos ingresado a la casa, ya estamos emocionados. Platíquenos por favor del proyecto. Si esta casa es una casa construida en 1987, el proyecto se inició en 84. Yo en esos años estábamos empezando nuestro despacho muy entusiasmados con grandes personalidades que admirábamos, entre ellos Luis Barragán, Ricardo Legorreta, Andrés Casillas. Ellos opinaron de esta casa porque mi papá era una persona muy sabe, y decía, no hay que saber de todo, sino saber quién sabe y preguntarles. Y yo con los oídos bien abiertos, me tardé tres años en hacer este proyecto, finalmente en 88 ya nos cambiamos a la casa, y gracias a Dios ha sido una casa noble que se ha mantenido bastante actual a través de los años. Gracias a la sencillez yo creo que de los materiales, ya que al ser mi casa, pues aquí el factor cliente, quizás el más complicado era yo mismo. Y hay veces que es muy difícil comunicar a un cliente las intenciones de diseño, sobre todo de la escala, de la privacidad, de todo lo que una casa tiene que representar. Y estás entrando ahorita a una casa en la que lo que quiere es refugiarte del ruido, protegerte del exterior y llevarte a un mundo nuevo que quiero que descubras poquito a poco, conforme vas entrando. Y me encantó esta idea de una arquitectura que nunca pasa de moda, ¿cuáles son esas características que le transmitirías a las personas? ¿Cómo hacer una arquitectura que nunca pase? Siempre me han preguntado qué principios hemos visto en la arquitectura mexicana, sobre todo porque nos ha tocado llevarla a escalas muy grandes, tipo el World Trade Center, y por qué no pensamos que perdemos ahí, aun cuando el material no puede ser aplanado ni puede ser color. Y decimos que son tres cosas, tres factores. Número uno, simplicidad formal. O sea, todo lo que haga hacerlo bello y con simplicidad formal. Somos escultores desde los aztecas hasta nuestras primeras obras ya prehispánicas y luego coloniales. O sea, la obra arquitectónicamente mexicana siempre ha sido escultórica y nos apasiona la forma. Entonces, la forma es, tiene que ser muy cuidadosa la forma. Si tienes una forma cuidadosa, vas a poder ponerle el agregado de los materiales y el color, ¿no? Y la gama del color no es, yo diría que un arquitecto tiene que tener la gama abierta, ¿no? No somos arquitectos ni de blanco ni de rosa. Somos arquitectos de forma, pero los colores y los materiales deben de definir ambientes, no deben de darte tonitos o detalles de decoración, sino que te dan ambientes completos. Y la tercera cosa es la escala, ¿no? Que sientas que es una arquitectura que con la escala descendiente y ascendiente de los espacios te trate bien como ser humano, o sea, te sientas a gusto, te sientas acogido por la escala de la arquitectura. Y esos son los tres principios que hemos tratado de seguir en todos los proyectos que hacemos. Simplicidad formal, escala y color. Son como tres principios. Excelente. Bueno, pues arquitectos, si es posible. Sí. Yo creo que ya todos estamos emocionados de ver qué hay detrás de esas puertas. Y todavía, y todavía al entrar se va a decantar la privacía más todavía. ¿Qué tan importante es la privacidad en la arquitectura mexicana? Pues como decía Luis Barragán, ha sido un error sustituir el abrigo de los muros por la intemperie de los ventanales. Los muros te abrigan, te dan cobijo, te protegen. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Fíjense en la proporción, jóvenes, ¿no? La proporción del hueco sobre el lleno, ¿cuánta masa tiene, verdad? Esta pieza cuando se abren las puertas adquiere aún más volumen, ¿verdad? Esta gran sustracción por la cual entramos. La luz. Y la luz, ¿verdad? Cómo la luz está allá. Y aquí ya nos podemos imaginar que entramos a una hacienda en donde ya no hay contexto. La altura de los muros está diseñada para perder las casas vecinas y sentirte totalmente... Ya puedes cerrar el ruido y sentirte que estás en una hacienda. O sea, estás en medio de la Ciudad de México, de las ciudades más pobladas del mundo y tener esta paz es una gozada. Y aquí las piedras, porque para los que no sepan dónde estamos, ¿verdad? Sí, 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 es que es impresionante. Los que no sepan dónde estamos. Las piedras son de aquí del Pedregal. O sea, esto es fruto de la excavación que hicimos del lugar y salieron desde los muros hasta el piso que estás pisando. El piso son muelas de material, del mismo material hecho unas muelitas de 10 por 10. Son adoquines puestos sin mezcla, pegados, metidos hasta el suelo. Y esto te da una unidad de material poco vivida. A mí, en lo personal, esta entrada me apasiona porque me separa de un mundo urbano un tanto agresivo. Y la idea de una casa es esa, que te llene de paz, ¿no? O sea, que puedas lograr abstraerte del ruido, abstraerte del tráfico, abstraerte de tal. Meter la luz dentro de tu casa, explotar la vista de los árboles, perder la relación con el contexto que a veces no es favorable. Y tratar de hacer una escultura. Esto es una escultura arquitectónica. Que, sin darte cuenta, genera mucha estabilidad de ánimo. Hay gente que no es arquitecta, que viene por aquí, que no sabe por qué le gusta, ¿no? No se lo explica, pero al fondo sabemos que cuando algo está bien hecho, que coinciden las formas, que coinciden los paños, que la masa está balanceada, que los colores entre sí se armonizan, pues genera una paz interior que aún al más alejado de la arquitectura le genera un efecto interesante. Yo no conozco a nadie que ha entrado por esta entrada y no le genere paz, pues, a un sincero arquitecto, ¿no? Entonces eso me da satisfacción. Sobre todo porque lo hemos vivido ya 30 años de este espacio y sigue siendo súper actual. Entonces me refuerza en estos argumentos con nuestros clientes cuando le dices, oye, es que me tocó una entrada de 50 metros, te voy a hacer un muro de 6 metros de altura, y a lo mejor les parece muy agresivo, pero cuando aquí lo ves y lo ves balanceado, entra en un conjunto armónico interesante. El equilibrio. Genial como esa planta entra, ¿verdad? Pareciera que no es de nosotros, ¿no? Como que llega a invadirnos. Ah, increíble. Y otra vez los momentos. ¿Cómo es crecer en un espacio así? No, pues te acostumbras al final, la verdad. Pero cuando estás estudiando en la carrera, te das cuenta la importancia de... Mi primera escuela fue esta. Ha sido mi mayor universidad, digamos. Pero aquí lo que van a ver es, ahora sí, la presencia que tuvo el Pirul en la entrada. Ahorita van a ver la jacaranda, que es el pivote o la... Digamos que el codo que da la vuelta a esta plaza. Y van a ver la presencia que tiene. O sea, ahora sí que es esta simplicidad formal de cómo te da la vuelta a esta L de piedra. Estamos viendo dos materiales, ¿verdad? Estamos viendo piedra y rosa. Porque te envuelve, ¿verdad? Y eso nos recuerda a las fortalezas, ¿verdad? Este elemento no llega a ese, ¿ya viste? Este elemento no llega a la placa. ¿A la placa? O sea, tiene su ranura, o sea, ese tipo de detallitos. Si ves este pollo, cómo al llegar le respeta su espacio a la placa. Y esas cositas en su conjunto son bonitas, o sea, son respetuosas. Ah, ya, entendí. No se tocan. Este aplanado no tiene buñas. Esa insistencia de muchos clientes de ponme una buña para que no se cuartee el material y no se generen cuarteaduras. Este es un material que lleva aquí 35 años, aplanado de 50 metros, bloc de concreto, castillos, malla encima de cada castillo. Nada más que la composición del aplanado tiene cal y tiene yeso. Estos aplanados fueron hechos por el maestro Cipriano, que era el maestro de Luis Barragán, que me lo heredó a mí Luis Barragán. Estuvo conmigo 20 años este maestro Cipriano, ya se fue al cielo. Pero le preguntabas a Cipriano, que le hicimos el pianito, pianito, ¿y cómo aplanas? ¿Quién te enseñó a aplanar? Pues Chucho Reyes. ¿Y qué te decía Chucho Reyes? Dice, la mezcla no se avienta, se embarra. O sea, esto está levantado para que lo que llueve de la calle no se meta, tomó cierta altura y luego baja, y donde está la palmera, ahí hay una ranura en el material que ahorita vas a ver, donde se mete la jacaranda, se mete el agua. Esa escalera está puesta porque antes comunicaba esta casa con otra de un vecino que era mi hermano. Cuando vendió mi hermano, se cerró la puerta. Pero la escalera llegó antes que nosotros, entonces quedó. Es súper potente el remate, ¿no? ¿Cómo se ve que la luz está chocando, rebotando? Y en la mañana es más fuerte todavía, porque pega la luz en la placa de allá y la rebota para la de acá y te da un magenta. Esos dos colores son idénticos, el mismo color de la cubeta, pintado uno y el otro. Lo que ven ustedes de diferencia es el tono de la luz, como juega en la parte arquitectónica el color. La proporción de esa placa se me hace importantísima. Está muy, muy, muy estudiado. El cerramiento de ese hueco es 1,95. Ni siquiera llega al famoso 2,10. Así que todo el mundo lo toma como una cosa de que mínimo 2,10. No, ese es 1,95. Funciona perfecto. Pero era la proporción que tenía que tener. Según muchas alternativas que hicimos de fachadas y muy consultadas y muy preguntadas aquí con mis hijos y en nuestro despacho. Y después la unión entre esa placa y la casa que te llega por allá, pues tenía que tener una distancia suficiente, pero no más allá de la necesaria para ser parte del conjunto. Y aquí das vuelta y ya descubres la casa. Que todavía no queremos llegar, ¿verdad? Queremos quedarnos aquí un poquito. Es que esto es como una escultura habitable también. Y luego tienes un tesorito que te tiene atrás de la escalera si te asomas así. Esto está genial. También como de repente se abre el paisaje y se vuelven a encontrar los árboles. ¡Belleza! Y está ligeramente remetido, ¿verdad? Al paño del piso hay un ángulo negro donde remate el color y donde ve el agua para dividir el material con el piso y que el piso coincida con el piso en la cava. El agua está un poquito a baja, rebosa en esa placa que se ve aquí y entra en esta rama. Claro, y este también juega como un remate, ¿verdad? Porque rematamos en este... Sí, para no descubrir tu jardín. El jardín. Este es un telón de sombra padecísimo. Ay, qué verdad. Es importante ver desde acá, desde donde estoy ahorita, yo ahora este... esta composición. O sea, este muro blanco te demuestra la potencia del color, ¿verdad? Estos sí son ocho metros. O sea, es diferente. Sí. Estos son ocho metros. Este es una entrada que hice para... Yo necesitaba una entrada secreta a mi estudio. Por aquí es la entrada a la oficina. ¿Cara cuánto se pinta un muro blanco de ocho metros? Pues la ceremonia es como cada tres años. ¿Ceremonia? Sí. Es una fiesta pintar una casa. Y este... A veces un poquito te relajas un poco más, pero para mí es una fiesta cuando toca... A mí luego me recuerda estos trazos. Si ves los gallos de Chucho Reyes, esas colas que tienen, ¿no? Fíjate bien y son... Puedes ver muchos gallitos por ahí. Digo, no lo hizo Chucho, pero... Estos brochazos. Mira cómo empieza a funcionar la sombra de la tarde en este muro. Que es algo que... que también le llamó mucho la atención a Pancho cuando vino, ¿verdad? O sea... Que eso también decía Barragán, tiene esa frase, ¿no? Que el muro es para que el árbol descanse su sombra. Sí, también. Algo así. Sí, totalmente. Qué loco, claro. O sea, pasaron 20 minutos y cambió completamente la apariencia de este muro blanco. Platícanos un poco sobre la proporción del 2-10. Existió una idea, yo creo que hizo mucho daño del Ecorbusier, del famoso modulor del 2-40. Eso le dio en la torre a la arquitectura moderna porque todo el mundo adoptó el 2-40 como la medida humanamente perfecta, ¿no? Entonces, todos los reglamentos nacionales y mundiales salían con 2-40 y 2-40. Los triplais se hacían a 2-40, entonces tenía que medir 2-40 el muro. Y todos se hizo a 2-40 y heredamos en la escuela que el 2-40 era una medida suficiente. En la colonia, en México, digamos, en la época de la colonia, los maestros de obra, mi papá tenía una memoria de un maestro de obra que decía, menos de 15 varas produce angustia en el ser humano. Y 15 varas son 4-50 de altura. O sea, las construcciones del centro histórico tenían 4-50 mínimo porque los indios que están acostumbrados a los espacios exteriores para meterlos adentro de las construcciones interiores de los españoles y los españoles dicen que cuando llegaron hicieron dos cambios a su arquitectura porque los que construyeron la arquitectura española fueron manos indígenas. Entonces hicieron dos cambios. Simplificaron la forma quitando la ornamentación y levantaron los techos a 15 varas, a 4-50. Cuando venían de 3-50 a 3 metros. 4-50. Esa es la altura buena, mexicana, de la época de la colonia. Menos de eso produce angustia. Pero para que eso se produzca tienes que pasar por espacios de transición. Esos espacios de transición pues nosotros los bajamos a 2-10, ¿no? Y no es que haya salido de algún lado. Simplemente algunas puertas eran de 2-10. Bueno, decimos 2-40, ¿no? Le quitamos 30 para que quede 2-10. Hay otra cosa, que los cerramientos, también por oficio, desde Ricardo, después con Andrés y con el mismo Barragán y Emilio Guerrero, no nos gusta que el cerramiento arriba de la puerta te dé menos de 40 centímetros. O sea, cuando la puerta te da 2-20 y el techo es 2-40 y te quedan 20 centímetros arriba, es muy débil. Para que te dé 40, en un techo de 2-40 pues tienes que quitar 2 metros, ¿no? O 2-10, así como mínimo. Por eso en muchas construcciones, inclusive Andrés, verás que él maneja el 1-90 para reforzar el cerramiento de la puerta de arriba. Aquí me quedo con el 2-10 porque tenía posibilidad de manejar siempre diferencias superiores a 40 centímetros en las diferencias de los techos. Pero te vas a entrar a un espacio de transición de 2-10 que te va a llevar a un espacio de 3 y luego vas a entrar a otro espacio de 5 y luego vas a bajar a un espacio de 7. y arriba tiene un prisma de cristal que le cambia la incidencia al sol para bajar la luz a la mesa. Por eso ves la mesa iluminada. Y ahorita te puedes asomar por ese, ese es un domo que cruza el segundo piso hasta el cielo. Pero eso te da el balance de la luz perfecta del comedor y atrás hay una ranura. Pero si se fijan en los paños siempre constructivos, no hay un paño que muerda a otro. Si ves el cerramiento del azul de ahí no apoya en esta otra mocheta arriba. Y este es el, este es un tubo de 42 pulgadas asbesto puesto en la loza y aplanado por dentro. Que te da un efecto de luz en el comedor este, casi casi mágico. O sea, esa luz viene de la nada. El azul es vibrante, ¿no? Es eléctrico. Sí, sí, sí. Las puertas y toda la madera de esta casa son de un solo árbol de agüehuete. También le llaman sabino, ¿verdad? Sabino. Hasta hace poco nos dimos cuenta de eso. ¿Puertas con cerramiento o sin cerramiento, maestro? Las puertas, depende. Si el cerramiento puedes lograrlo fuerte y es un elemento que compone, funciona. En este caso no hubiera compuesto porque se hubiera hecho una pistola bastante chocante. Entonces es mejor dejarlo hasta arriba a la puerta, ¿no? Hay veces, depende mucho, como te digo, es una escultura, tú tienes que diseñar una escultura y ahí lo mejor era que el elemento vertical se fuera limpio y que la losa pasara peinando nada más y que la puerta nada más fuera un elemento de pantalla, digámoslo así. allá el cerramiento que veis por eso es unos 40 centímetros porque ahí logramos poner del 210 al 250, ¿no? Y ese ya recuperado el piso otra vez con los mismos 40 se vuelve a hacer el 210 aquí en la terraza. Y ya, pues ya te entregas al patio que es el, pues el patio siempre fue la actividad de mis hijos, aquí vivieron, aquí nacieron, aquí aprendieron al triciclo y el muro pues sale y con el color y en una arista se convierte en blanco porque hubo un momento dado que esta casa que tenemos que guardar el color para adentro, ponte allá abajo y la punta es la arista. Y un momento aunque ya no le ves el ancho al muro, ahí ya se ve una tela. Aquí ya es una ventana del espacio público que ahorita lo vamos a descubrir por dentro otra vez, como del 210 del vestíbulo pasas a esta doble altura que es la sala que a su vez también tiene un chiste de una teoría que desarrollamos en esa época aquí en la oficina de los espacios en L que es todo un todo un tema que traigo hace muchos años buscando espacios de doble altura en L como tienen esa magia de integración espacial. la jardinería es importante también que sea salvaje que no sea una jardinería natural salvaje fresca que te dé cuevitas y recorridos es mucho inspirado también obviamente en Luis Barragán. Platíquenos un poco sobre las líneas diagonales porque en Luis no hay muchas líneas diagonales. No, pero es que nosotros aquí la idea todo partió tuve sido una historia esta casa antes se veía de las otras casas de mis hermanos aquí somos y los hermanos no hay profeta en su tierra y ningún hermano quería que su casa tuviera color ni querían ver color entonces paré el color ahí lo paré en una arista y entonces ellos veían blanco pero eso esa posibilidad de doblar los muros este pues te da así como le buscamos al macizo nos buscan nos gusta también las aristas en cero lo que no nos gusta es el a lo mejor necesariamente la mochetita del 15 la debilidad o tiene masa o no tiene masa y también la arista te da la posibilidad de coincidir perfecto al paño que tú quieras ahorita vas a ver por dentro esta masa esta arista como sigue siendo consecuente adentro con los pasos con los paños diagonales que tiene en sí misma la placa o sea la placa tiene unos nichos también a 45 grados también muy limpios que está muy cuidado el tema de la arista es difícil hacerlos si no te comprometes a descontar paños a que coincidan y a que a que pasen casi desapercibidos y a a a y y y y y y y y